Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, ya por acá saludándolas, ya tardecita, ya son las 2.20 de la tarde y yo apenas saludando a las amigas, no puede ser, ¿verdad? Pero toda la mañana estuve ocupada haciendo el quehacer, ya saben ustedes que el quehacer pues nunca se acaba y no quise mostrárselas, amigas, porque es lo mismo de siempre, barrer, trapear, sacudir, lavar los baños, lavar ropa, es lo mismo, amigas. El fin de semana casi dedico toda la mañana a eso, amigas, ahorita pues ya son las 2, les digo que ya son las 2, pasaditas de las 2 y pues ya terminé, ahorita acabo de poner la última ropa en el tendedero, amigas. Así que creen, cuando estaba quitando una donde jalé la ropa, se reventó el lazo y la ropa para el suelo, amigas. Lo bueno que ya estaba seca, no estaba húmeda y pues bueno, a como pude, amigas, lo amarré otra vez y puse ahí otra ropa, esperemos y no, no se llegue a reventar el lazo. Y pues bueno, ya vamos de salida, amigas, vamos de salida el nieto y yo, vamos a ir a comer, mi hija se fue a un mandado, fue a Soriana, ya que va a salir a una fiesta y pues va a comprar el regalito. Y pues nada más nos quedamos el nieto y yo, ahorita vamos a salir, le digo vamos a ir a comer, porque como a las 4, pasaditas de las 4 va a venir mi hija a lavar. Y este, pues bueno, pues ya está la lavadora, ya está lista, amigas, ya terminé yo de lavar, como les dije. Y pues vámonos, amigas, vámonos, porque si no se nos va a hacer más tarde y no vamos a llegar a la hora que mi hija acordó venir aquí a la casa. Y este, también les digo, amigas, que ya, ya les había dicho en el video anterior que ya había sacado las, las cajas de donde tengo la decoración navideña. Allá saqué otra, amigas, y me sorprendí de que tengo bastantes cosas, amigas, bastantísimas, en la tarde que regrese, a ver si ahora sí, amigas. Porque creo que en el video anterior les dije que íbamos a, a, a escoger qué decoraciones íbamos a utilizar para esta navidad. Pero este, ya el tiempo ya no me, me pudo ser posible hacerles eso, amigas. Pero esperemos, y el día de hoy sí, amigas, porque también queremos ir a Home Depot a sacar ya el pinito. ¿Se acuerdan que lo separamos? Me dieron hasta el 16 de noviembre, pero yo ya lo voy a sacar, amigas, ya lo voy a sacar. Y eso también quiero hacer, y también, amigas, me falta surtir la despensa. Mi esposo, este fin de semana no vino, amigas, lo mandaron fuera de la ciudad, anda en Huejutla. Y creo que va a estar por allá aquí unos 15 días, 20 días, no sé, amigas, la verdad. Y este, el día, que es el día 2 de noviembre, el día que hay puente, pues yo quiero ir para allá, primeramente Dios, y lo permite, quiero ir para allá, a donde está él. Y, pues bueno, amigas, vámonos, porque si no, se nos va a hacer demasiado tarde. Soplale, porque está caliente. Está caliente, papá. Ya salimos de comer, amigas, gracias a Dios. De hecho, ya ahorita estamos aquí en Home Depot, estamos aquí, ya me acabo de estacionar, estamos aquí en Home Depot, amigas, porque aquí enfrente, este, está donde fuimos a comer. Y le digo al nieto, de una vez vamos a aprovechar e ir a Home Depot, porque pues ya estamos aquí, amigas, ya estamos aquí cerquitas. Y para no dar la vuelta más tarde hasta acá, porque sí está retirado de mi casa, este, pero ya estamos aquí estacionadas, ahorita nos vamos a bajar. Nada más que, este, el nieto está escribiendo. ¿Ya terminaste de escribir? Mira, le está escribiendo. ¿Ya terminaste de escribir? Sí, miren lo que escribí. Y, este, pues ya nos vamos a bajar, amigas. Ya está, ya me dio el mal del puerco, chicas, ya me dio el mal del puerco, ya, ya hasta me dio sueño. Pero, pues, vamos a ir a, a traer el pinito. Y, este, quiero verlo de unas molduras, amigas. Quiero verlo de unas molduras, este, porque tengo otro proyecto aparte de las escaleras que les dije que iba a hacer. Quiero hacerle otra cosita más. Pero, este, vamos a ir haciéndolo poco a poco, no crean que del trancazo, no, amigas. Vamos a ir haciéndolo poco a poquito. Pero, quiero ir a ver las molduras, a ver cómo, cómo, cómo están. A ver si hay del, más o menos de la que quiero. Hay decoraciones nuevas que no había el día que, que vine. Miren, por ejemplo, este Santa Claus no estaba. Este Santa Claus, ni tampoco este que está acá. Este, este tampoco estaba. Yo aquí bien pilas grabándoles, amigas. Pero, ahorita que estoy editando el video, me doy cuenta que hay música. Así es que, pues, estuve quitando el audio original para que, pues, no me cobren los derechos de autor. Aquí les ando mostrando las molduras. Miren, si encontré de la que andaba buscando. Cuesta como 30 pesos, más o menos. Este, luego las voy a estar llevando. Lo que sí llevé, amigas, fue este, el pegamento de no más clavos. Porque lo voy a estar necesitando para la remodelación o la transformación de la escalera. Por aquí, miren, aquí lo llevo. Y, pues, bueno, vamos a seguir viendo. Pensé que el pinito era giratorio y no es giratorio. Y ahorita, aquí estoy en el área de la temporada. Y, este, me andan buscando la base giratoria, amigas, porque la voy a comprar. Bueno, la quiero, la quiero comprar, pero no está la persona encargada de esta área. Creo que anda comiendo. Y me está atendiendo otro muchacho, pero dice que no sabe en dónde está. Esta es, esa, la base giratoria. Ya miró todo lo que está aquí arriba, alrededor. Allá arriba tienen mercancía. Y, pues, que no la encuentra. Esperemos y no tarde mucho el muchacho que anda comiendo o la persona que esté encargada de esta área. Y ya voy a quitar el audio original, amigas, porque ya está la música. Ya por acá, amigas, ya bajé las cajas. Ya he sacado algunas cositas para ver qué es lo que me va a servir para la decoración de Navidad. Realmente tengo bastante, amigas. Miren, tengo esta caja que tiene, este, puras flores, tiene follajes. Y esta caja que está acá atrás, amigas, que no se alcanza a ver. Miren, que tiene esta como, ¿qué es escarcha? Bueno, aquí en esta caja tengo todo lo que son guirnaldas. Se me están cayendo. Todo lo que son guirnaldas, amigas. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que el año pasado estuve utilizando mucha guirnalda para lo que es todo el pasamanos de la escalera. Aquí las tengo en esta caja. Y, este, por acá tengo más cositas, amigas. Miren, esta que es de gualdos. No sé si alcancen a ver. Este lo compré en gualdos. Tengo muchas cositas en tonos, colores tradicionales. Esta la estuvimos haciendo el año pasado. Este es hechizo, amigas. También tengo por acá un cascanoes. Estuve a punto de comprar uno, amigas, ahorita que fui a Home Depot, pero no, me aguanté, amigas, me aguanté. Porque realmente si tengo demasiado y gastar más, pues no. Miren, está aquí el cascanoes. Está muy bonito, pues los tonos que voy a estar ocupando, los colores tradicionales. De hecho, miren, todavía tiene la etiqueta que lo estuve comprando en el Dollar Tree. Me costó cinco dólares. Vi unos en Facebook que los venden, amigas, así, tal, así, cualitos, amigas, igualitos. Cuestan 250 pesos. O sea, mandé un mensaje a preguntarle a la muchacha cuánto los daba en 250. Y dije, no, mejor me quedo con los que tengo, con este que tengo aquí. Que miren, también se le, se le mueve su, su boquita. Todavía me faltan, amigas. Tengo otra caja allá arriba, pero esa caja tiene puras esferas. Y también tengo otra caja, pero necesito bajarla. Esa está, la tengo como muy al fondo. Necesito sacar todo lo que está ahí para poderla sacar. Y, ¿qué más tengo por aquí, amigas? Tengo unos, ¿qué son? ¿Nomos? ¿Nomos? ¿Duendes? Unos duendes. O nomos. No sé. No sé qué sean. Esto los estuve comprando en Target. Y por acá, está una cajita, amigas. Creo que esto es una cajita. Sí, es una cajita, amigas. Miren. Es una cajita. Así es que, amigas, ya no vamos a comprar más decoraciones. Ya con estas que tengo, con estas vamos a completar. Este es un pinito. Miren. Miren. Por aquí tengo una tablita. Todas las cosas que son de cerámica, amigas, procuro guardarlas así, envueltas en papel, en periódico, en papel de traza. Esta, miren qué bonita está. Nada más que creo que aquí le falta. Llevaba una cuerdita de cuero, pero se la estuve quitando. Le vamos a poner aquí un listón navideño, yo creo. Pero miren, está muy bonita. Nada más que está aquí un poquito manchada. Ahora ya limpiándola ya va a quedar muy bien. Por acá tengo otro pino, amigas. Miren este pino. Este tiene luces. Lo que es alrededor del pino, tiene luz. Este parece que lo compré en Soriana. Hace como dos años. Miren este nacimiento, amigas. Miren qué bonito está. Este lo compré en Walmart. Creo que sí lo compré en Walmart. Sí lo compré en Walmart, me costó $6.98. Y sigo y sigo sacando más, amigas. Por acá tengo. Miren. Para el área de la cocina. Y por aquí tengo un pinito. Miren. Blanco con dorado. No, amigas. Son demasiadas las cosas que tengo. Déjeme. Y me las traigo para acá para que vean bien. Aquí está otro pinito. Nada más hay que extenderlo bien. Miren. Miren. ¿Qué más tengo por acá? Tengo unas villitas. Miren. Creo que estas son de de Gualdos. Parece que sí son de Gualdos. ¿Qué más tengo? Tengo una velita. Miren. Es una velita. Que no se terminó. Va a la mitad. Por acá tengo otro pinito, amigas. Miren. Otro pinito. Este me costó un dólar en Target. Un dólar. Y por acá tengo un reno. Miren. Qué bonito está este reno. Por acá tengo otro gnomo. Y tengo muchas cositas, amigas. Tengo demasiadas cositas. Gracias a Dios. Miren. Miren qué bonito está. Bueno. Y por acá, como les decía. Tengo lo que son este. Esta escarcha. Tengo esta. Que es esta escura guirnalda. Que como les digo. Esto es la que puse el año pasado en la escalera. Y estas son puras flores. Puras flores. Y esta es una guirnalda. Esta es una guirnalda. Y por acá. Déjenme quito todo esto de aquí. Para poderles mostrar lo que tengo en esta caja. En esta caja creo que hay esferas. En la caja verde. Creo que hay esferas ahí. Además déjenme quito todos los pinitos. Todos los pinitos que tengo, amigas. Entonces, como les digo. Ahora sí que sí nos vamos a ahorrar un buen de dinero, amigas. En no comprar ya más decoraciones. Miren, de hecho ahí la caja dice decoración navideña. Vamos a abrirla. Y miren. Miren todo lo que tengo aquí, amigas. Tengo bastantes cositas. Miren. Tengo más gnomos. Tengo este duende. Tengo este esferas. Estas son esferas. Esta es una guirnalda. Y que más tengo. Tengo villitas. Tengo más villitas. Por acá por abajo. Que hay. Tengo los ganchitos para las esferas. Miren. Tengo. Ay, aquí abajo no sé qué hay, amigas. Necesito quitarlo. Tengo este ganchito que es para la puerta. Para una corona. Y tengo por acá un plato, amigas. Miren. Este yo lo estuve haciendo también el año pasado. No, amigas. Sí tengo bastantitas cosas. Por acá tengo este florero que también lo hice. Esta era una botella, amigas. Y lo estuve haciendo así. Lo estuve decorando así. No, amigas. Sí tenemos bastantitas cosas. Y por acá en esta. En esta otra caja. Tengo. A ver qué hay aquí. Esta es otra guirnalda. Creo que es otra guirnalda. No, amigas. Son puras flores. Estas son puras florecitas. Puras florecitas. Miren. Y tenemos este letrerito. Que creo que este no lo puse el año pasado. Y por acá tenemos. En esto, ¿qué tenemos, amigas? Vamos a ver qué es esto. No me acuerdo qué es esto. Vamos a ver qué es. A ver. Ay, miren. Son los cascanueces. Estos los compré en Target. Y me costaron 3 dólares, amiga. Miren, 3 dólares. Creo que tengo este blanco. Y el rojo. Por acá está el rojo. Sí, miren. Aquí está el rojo. Pero creo que el rojo se me astilló. Creo que sí, miren. De aquí se me astilló. Pero miren qué bonito está. Está bien hermoso. Y creo que en esta caja que está aquí. Esta caja del Véter. Creo que son esferas. Sí, aquí dice esferas navideñas. Miren, esferas navideñas. Son más esferas. Chicas. No, sí, amigas. Tenemos mucho, mucha decoración. Pues ya vieron, amigas, que tengo bastantitas cosas para decorar en esta temporada. Ya no vamos a comprar ya nada más con las que tengo, con esas nada más me voy a quedar, amigas. Creo que estuve comprando más esferas que cositas. Creo que compré 3 cajitas de esferas y compré unos contenedores y un platito, un pinito de platito. Creo que fue todo lo que estuve comprando, amigas. No compré muchas cosas. Lo bueno, porque tengo demasiadas cosas aquí, amigas. Y este, pues bueno, ahorita voy a estar seleccionando qué es lo que voy a estar ocupando. No he bajado el pino de la camioneta. Ya está en la camioneta. Ahorita lo voy a bajar. Estuve comprando la base giratoria. Creo que me salió en 700 y feria. Y más aparte, pues pagué el resto de lo del pinito de lo que faltaba. Ahorita lo voy a estar bajando. Y pues bueno, creo que hasta aquí voy a dejar el video, amigas. Creo que quedó muy cortito. Pero pues bueno, fue lo que pude realizar el día de hoy. Fue lo que estuve haciendo nada más el día de hoy. No les grabo cuando están aquí mis hijas porque a ellas no les gusta salir. No les gusta salir en el video. Y pues bueno, yo las respeto, ¿verdad? Y espero que ustedes también entiendan. Porque a mí me hubiera gustado grabarles cuando ellas están aquí. Ahorita que estuvo mi hija aquí, que le estuve pintando el pelo. Por eso traigo mi mano así, amigas. Llegamos y ella ya estaba aquí. Ya estaba lavando. Como les dije que iba a venir, ya estaba lavando. Y me dijo que si le podía pintar el pelo. Y pues se lo estuve pintando. A mí que más me gustaría, amigas, grabarles, ¿verdad? Cuando ya están aquí, están aquí. Pero pues no quieren ellas salir en el video. Así es que pues yo respeto. Y espero que, como les digo, ustedes se entiendan. Y pues bueno, hasta aquí dejo el video, amigas. Espero y tengan un bendecido día. Ya lo que resta del día, o no sé a qué horas me vayan a estar viendo. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos a la próxima. Que Dios me las bendiga. Y pues, bye. Hasta pronto. ¡Gracias!